Todo pasa, un repaso por las noticias del día. Con Emi Pizarro repasando la información a esta hora del día, mientras busco en WhatsApp, Emil C. Pizarro, y te digo, ¿cómo avanza la vacunación de adolescentes y chicos, Emi? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes. Realmente. A mi hijo, me pusieron la de mi hijo, pero no pude, no me salió, así que voy a esperar a que me vuelvan a llamar. Te tienen que convocar normalmente. Horario, el día y eso. ¿Y cancelaste? No, no, lo intenté, pero le fijé un horario, pero no me lo reservó. Me dijo en un momento, está reservado, te avisamos, nunca me avisaron, volví y ya estaba tomado, no entendí. Dije, bueno, me volvieron a contactar. 147, lo mejor, llamar un autazo y un teléfono que funciona muy bien en la Ciudad de Buenos Aires. Me pasó lo mismo en un momento de ciberduda, cibernética, lo terminé solucionando. Te lo confirma, pero no me lo está confirmando, como la otra vez que me lo confirmó. Claro, ante esa duda, le digo, no me queda claro si es así o sea, 147. Dicho esto... Un montón de pibes vacunándose. Un montón. Según los datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado, NOMIVAC, es algo que vamos a empezar a escuchar, esto lo analiza muy claramente y les recomiendo seguirla, Florencia Balarino, que es periodista científica y trabaja ahora en Chequeado. El 14,1% de los chicos de entre 3 y 11 años de la Argentina recibieron la primera dosis, 14%. La Pampa, La Rioja y Santiago del Estero son las provincias que más vacunaron y las que menos avanzaron son Mendoza, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires y Chubut. En cuanto a adolescentes, de 12 a 17 ya fueron vacunados, el 46%. Es altísimo realmente y viene súper rápido. Tienen al menos la primera dosis de Pfizer o Moderna. La Pampa también es la provincia que más avance logró en esto, en adolescentes, con el 66% de su población. Y esto también explica que desde hoy trenes y colectivos es sin límite de ocupación de pasajeros, ¿no? Porque un poco la apertura tiene que ver con el alto nivel de vacunación, supongo. Exactamente. Se publicó en el boletín oficial hoy y a partir de hoy los colectivos urbanos y suburbanos y también los trenes metropolitanos y regionales no tienen límite de pasajeros. Las empresas tienen que volver a garantizar lo que era la frecuencia porque todavía no estábamos en frecuencia de cantidad de coches y trenes que pasaran seguido como prepandemia. Bueno, eso debería volver porque la cantidad de gente que se transporta va a subir. Recordamos que lo que se pide es ventanillas siempre abiertas. Lo van a pedir los colectiveros, lo van a exigir los guardias de trenes en el caso de que haya y si no, lo tenemos que exigir nosotros, cada uno que está ahí, pedirle por favor al que esté más cerca de la ventanilla que la abra. Bien, y en el no te lo puedo creer de esta semana, dicho con ironía, solo el 14% de las vacunas prometidas llegaron a los países más pobres. No salgo de mi asombro, es como que me digan, 9 de los 10 empresarios más ricos habría un offshore para evadir impuestos. No te puedo creer. No te puedo creer, viste, todas las noticias que ya un poco te las imaginabas. El 14% es así, de las vacunas prometidas no llegaron a los países más pobres. No, solo llegó el 14%. Perdón, el 14% es un estudio que hizo The People's Vaccine Alliance y los países del primer mundo, los desarrollados, eran los que se habían comprometido a que iban a donar vacunas. Bueno, hoy solo el 1.3% de los ciudadanos de los países más pobres se vacunaron. Entregaron, para tener más fácil la cuenta, una de cada siete vacunas que habían prometido. Y voy por países, porque esto es como siempre hablar en abstracto. Bueno, el Reino Unido entregó menos del 10% de lo que prometió. Canadá, que había estoqueado para inmunizar cuatro veces a su país, a sus ciudadanos, entregó 8%. Y Estados Unidos, 16%. Ahora sí, me meto en Pandora Papers para hablar de noticias escandalosas que no sorprenden ni escandalizan a nadie. 9 de las 10 familias más ricas de la Argentina figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore. Y acá vuelvo a recomendar una periodista, es Emilia Delfino, que es integrante de este consorcio internacional de periodistas que hacen esta investigación y escribe en el diario ART, antes lo hacía en el diario Perfil. Y hago una aclaración. Según la revista Forbes, que no es de acá, o sea, hace un ranking general de las... Fortunas. Riquezas y Fortunas. Bulgaroni, Galperin, Roca, Pérez Compán, Remmers, Sigmund Gold, que Sigmund y su mujer, Bertain y Ernequiani. Den Arváez integran el ranking de los patrimonios más grandes del 2020. Bueno, este fin de semana Emilia Delfino publica que esas familias aparecen en los Pandora Papers con sociedades offshore para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y en el Reino Unido. Delfina consultó a los nueve que figuran ahí y algunos le dijeron que habían declarado sus activos ante la AFIP, otros respondieron que son residentes fiscales en Uruguay y en ciertos casos obviaron responder si habían declarado sus bienes offshore y de las nueve familias consultadas, solo una, que es Hugo Sigmund y su esposa Silvia Gold, accedieron a mostrarle la declaración jurada. Todo lo demás son yo presenté, yo presenté, pero no le muestran los papeles. Para tener una idea, Bulgaroni es la empresa que tiene Pan American Energy, la principal compañía privada de petróleo y gas del país. Roca es Techint, los caños de acero para la industria petrolera y gasífera del país. Pérez con pan es una alimenticia, en el sentido tiene, es la dueña de Molinos Río de la Plata, digo. Para que pensemos todo lo que es desde el triclado frontal hasta por qué la galletita está siete veces más cara ahora. Remmers tiene el laboratorio Gador, Investi Pharma, Rofina, Sigmund, es dueño de, tiene acciones en Elea, es quien hace el principio activo de AstraZeneca acá en el país, y Berthein es Telecom, la caja, DirecTV, Ernekean es una corporación, la Corporación América, que opera en 52 aeropuertos de siete países. Ese es el nivel de evasión en el caso de que se compruebe. De Nerváez, heredero de la casa tía, hoy dueño de Walmart. Entre otras cosas. Y, a ver, ¿por qué será que no escandaliza ni sorprende? Mi teoría es porque no creemos que vaya a pasar nada, porque no estamos creyendo demasiado en que a nivel justicia y ley pase algo. Empresarios vinculados a Moyano montaron firmas offshore en Panamá. ¡Qué sorpresota! Exactamente. Moyano. Sí, es Gustavo, el turco Elías, muy cercano a Moyano, y dueño de dos negocios centrales, según explica Emilia Delfino, en los puertos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, también dueño de medios de comunicación, como la nueva provincia de Bahía Blanca. Su hijo, Juan Ignacio, es quien aparece con dos negocios portuarios en offshore de Panamá. La intención parecía, dice Emilia Delfino, era desembarcar en Centroamérica, pero ellos dicen que nunca llegaron a operar. En ese entramado offshore aparece otro nombre, es Diego Zuckerberg. ¿Quién es Diego Zuckerberg? Bueno, hace poco... ¿El hermano de Marc? No, pero atención, es empresario, y el nombre saltó en los últimos tiempos, porque cuando se nombró a Juan Manzur como nuevo jefe de gabinete, Manzur lo quería como su vicejefe de gabinete. Al final eso no pasó. Vamos a Juan Ferrari y un update, una actualización de Alec Baldwin, protagonista de una verdadera tragedia, donde creo que lo único que está claro es que no fue adrede lo que hizo, ¿no? Pero mató a la directora de fotografía y lastimó en un hombro al director de la película que estaban filmando. Exactamente, y traemos una actualización porque ayer por la noche hubo una declaración difundida en los medios de Joel Sousa, el director de la película, que ya recibió el alta después de haber sido herido, y lo que cuenta en esa declaración es un poco la descripción de la crónica de los hechos, de cómo sucedió. Él como testigo, él estaba atrás de la directora de fotografía, y lo que estaban haciendo en un break mientras preparaban la escena era que Alec Baldwin tenía que desenfundar un arma y dispararla al lente de la cámara, y ese es el disparo que termina recibiendo en el pecho Alina Hutchins, la directora de fotografía que terminó falleciendo en el hospital. Joel Sousa además cuenta que lo primero que sintió fue un látigo y después un fuerte estallido, y la queja de su compañera en rodaje, que es la que terminó dándose cuenta que había recibido un disparo. Pero ahora la atención también está llevada a dos nombres. Dave Holtz, que es el ayudante del director, que es quien le entregó el arma al actor, obviamente en el proceso la policía tiene que investigar eso. El que gritó, arma segura, arma blanda, no sé cómo, hay una frase que... Cuando se pasa un arma que es segura, hay una palabra que dice. Por el seguro que tiene la pistola. Y la habían dicho. Y Hanna Gutiérrez-Reed, que es la armera, es como la que se encargaba de manejar las armas ahí, una mujer de 24 años, así que es tan solo una actualización a partir del comunicado que ayer dio Joel Sousa, el director de la película. ¿Qué temperatura creen que hace? Bueno... Ocho, para mí calor. Informe meteorológico. Yo me acabo de sorprender. Auspice el clima. Air Europa. ¿Un número quieren tirar? 26. Y mirá que me estoy yendo un montonazo. ¿27? 31 y medio. ¿Qué? 31 grados y medio de temperatura. Mañana la máxima, 33. El miércoles, 32. El jueves, 31. El viernes, 28. Para ser mejores los chorigaves. A ver si hay una lluvia, martes. No, miércoles no. Jueves no. Viernes no. Por ahora, semana sin lluvia. Y con calor. ¿Somos verano? Sí, prácticamente, sí. Estamos entrando en noviembre, prácticamente. A mí que me encantan estos datos, que no le sirven a nadie, 10 lunes le quedan este año. Ay, ya tengo dos tomados. Bueno, la actual, 31 grados y medio. La máxima para mañana, 33 grados. Amplié tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables, con acceso directo al pasillo.